El matinal para hoy lleva por título mi dios el dios de lo imposible primera parte porque nada hay imposible para dios en diciembre de 1991 mi corazón saltaba de alegría y emoción porque en unos días iba a haber realizado mi sueño de casarme con el hombre del que me había enamorado y con el que había compartido un hermoso noviazgo llegó el día especial y ese jueves 26 a las 8 30 de la noche prometí delante de dios y muchos testigos que estaría junto a abelardo el resto de mi vida así que después de una hermosa ceremonia y la sencilla celebración salí de mi pueblo natal rumbo a una vida completamente desconocida para mí transcurrieron dos años y la vida matrimonial comenzó a cambiar y los sueños comenzaron a desvanecerse en esos momentos me di cuenta de que sólo con la ayuda del señor podría llevar adelante mi matrimonio siguieron pasando los años y la situación era cada vez peor comencé a buscar ayuda profesional y pastoral pero los resultados no eran los esperados en esos días tuve la bendición de conocer de cerca a mi jesús algo para lo que ni el haber nacido en un hogar adventista me había preparado al agua al señor por esos momentos de dificultad ya que de otra manera no lo habría conocido tras diez años de buscar infructuosamente la solución a mi problema matrimonial tomé la triste decisión de separarme de mi esposo aquellos fueron los días más terribles de mi vida sentía que no iba a sobrevivir pasaba noches enteras sin poder dormir y las lágrimas eran mis constantes compañeras no obstante mi padre celestial el dios de lo imposible me sostuvo con su mano poderosa y me abrigó con su inmenso amor agradezco profundamente al señor por el apoyo brindado por mi familia amigos y hermanos de la iglesia en esos momentos tan difíciles cuando sientes que todo está perdido es hermoso saber que hay muchas personas que te aman y se preocupan por ti y sobre todo que el dios del universo está interesado en tu bienestar si hoy estás pasando por situaciones que te parecen imposibles de resolver y sientes que no encuentras la salida a tus problemas recuerda que nuestro dios es el dios de lo imposible hoy te invito a que dejes todos tus problemas a los pies del salvador por difíciles que parezcan el señor resolverá cada uno de ellos solo confía en el dios te bendiga feliz día